Muy buenas tardes, bienvenidos. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, mi padre me llevó una tarde al Museo de Bellas Artes de calle San Agustín, me tapó los ojos y me hizo que lo abriera delante y ya no tuviera el corazón. Desde ese momento, este es una transformación parte de mi imaginario, junto a todas esas personas, objetos, lugares, recuerdos, sueños, que para mí han sido significativos y lo siguen siendo, sobre todo porque han estado unidos y vinculados con mis emociones. Ahora es bastante frecuente que para la interpretación de los bienes de arqueología o de historia del arte se utilice el paradigma de la biografía del objeto. Es verdad que la anatomía del corazón tiene una importante biografía, tiene una antigüedad, tiene una historia y podría contarnos muchas cosas. Pero sobre todo yo siempre he pensado que si a un objeto inerte como es un cuadro le pudiéramos atribuir las cualidades de la inteligencia emocional, yo diría que ante todo este cuadro tiene empatía, tiene escucha activa, porque a cada uno de nosotros o a casi todos nos dice algo especial y sobre todo a casi todos nos conmueve el cuadro. El Museo de Málaga pasó 20 años cerrado al público y en esa larga travesía pues la verdad es que hubo muchos riesgos. Pero nunca tuvimos dentro del museo, o al menos yo personalmente nunca tuve, el miedo de que esta obra que es un depósito del Museo del Prado que llegó a Málaga en 1931 saliera de Málaga y volviera Madrid. Y nunca tuve ese miedo porque esta obra está flanqueada o protegida como mejor se puede estar. Y es porque algo nuestro es de la ciudad y es de la identidad de los malagueños. Entonces eso es una fortaleza que siempre la iba a preservar de otras muchas cosas. El cuadro nos puede contar pues desde el propio autor de quién era Simonet y cuál era su estilo artístico, nos puede contar cómo fue esa escuela malagueña del siglo XIX, nos puede contar cómo fue esa ciudad que dio más fiel los museos a principios de siglo y finales del XIX, nos puede contar qué fue la pintura española del fin de siglo, pero yo creo que esa no es su singularidad. Eso también lo cuentan otras muchas obras. Yo creo que sobre todo lo que caracteriza y tenía corazón, a la anatomía del corazón, es que es algo que nosotros hemos decidido incorporar en nuestro mundo contemporáneo. Hemos decidido que tenga un significado para nosotros y que sea un referente, que sea una identidad. A eso es precisamente a lo que creo que se le llama patrimonio cultural. No hay un bien arqueológico, una pieza de arqueología, no hay otro cuadro ni otra escultura en este museo que tenga esa fortaleza como lo tiene la anatomía del corazón. Porque directamente nos llega a cada uno de nosotros. Y es curioso porque pasan las generaciones y siempre sigue siendo un cuadro significativo. Bueno, pues muchas gracias Eva Díaz, la directora del Centro Andaluz de las Letras, que ha hecho posible el ciclo de conversaciones en el museo. Muchas gracias a la mudena de la Agencia de Instituciones Culturales por permitir que estas cosas nos pasen en el museo en estos momentos tan complejos. Por supuesto, muchas gracias Antonio Soler por querer estar hoy aquí y sobre todo por elegir ahora de nuestra anatomía del corazón. Ser todos bienvenidos y tiene la palabra Eva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como veis, hecho en un formato absolutamente exquisito. Pero bueno, yo comentaba que teníamos que hacerlo, ¿verdad, Amudena? Amudena además es un cómplice absoluto de todas estas aventuras en las que estamos metidos. Y yo quería comenzar este programa en el que tengo mucha ilusión, conversaciones en el museo. Es un ciclo que pretende recorrer todos los museos de Andalucía, ¿no? También los conjuntos arqueológicos en alianza con la literatura. La literatura narrando la historia, la literatura como una palabra en el tiempo. Yo soy un apasionado del arte y de la historia y el patrimonio y quería que la literatura contara esa historia. Antonio, como no, Antonio Soler, yo quería que fuera Antonio Soler, sin duda, porque yo creo que sí este cuadro, como ha dicho María, tiene mucho también de Málaga, del Museo de Málaga. Es una metáfora de Málaga. No os quepa la menor duda de que será siempre de Málaga y si no ya batallaremos otro Madrid para que nunca se lo lleve. Esto es Málaga, el alma de Málaga. Y por eso además yo quería comenzar en este museo que me gusta especialmente. También este museo, yo recuerdo el día que se inauguró, yo lo cubrí como periodista y para mí fue emocionante porque es Málaga, es esa Málaga del siglo XIX, esa Málaga de la burguesía. Yo soy de Sevilla, tan diferente, aunque seamos Andalucía, pero bueno, Sevilla es el barroco, son otras cosas y Málaga es otra ciudad con una infinita riqueza maravillosa y yo creo que este museo las representa. Yo quería que empezara aquí en el Museo de Málaga. Este ciclo que continuará, que la próxima cita será en el mes de noviembre en el Museo Arqueológico de Córdoba con el escritor Jesús Maeso, que dirá una pieza del pasado romano, porque además él acaba de publicar una novela que se llama Olium, que trata precisamente de la familia Loséneca, de todo ese mundo de los olivares y tal, de Córdoba. Siempre va a tener relación. Yo quería, como digo, que fuera Antonio Soler, porque Antonio también es un símbolo de Málaga. Yo creo que la última novela de Manolo Sur es una anatomía de Málaga, ¿no? Una autopsia también de la ciudad y de todas sus contradicciones y maravillas, ¿no? Entonces, bueno, tengo mucha ilusión en este ciclo. Estoy hoy feliz aunque, bueno, tiene este punto agridulce de que seamos pocos, pero yo creo que es importante que las instituciones públicas animen y sigan haciendo actividades y sobre todo el valor simbólico que tiene que estemos aquí, a pesar del apocalipsis en el que estamos, ¿no? La cultura nos salva, la cultura yo creo que es lo que nos hace seguir adelante a muchas personas y, bueno, les doy la bienvenida. Espero que disfruten. Yo creo que sí. Antonio nos va a hacer una exposición maravillosa. Les han repartido una serie de cuadros con los que él va a hacer su disertación, su recreación. Yo, Luis Antonio, digo, haz lo que quiera, absolutamente libre, para inspirarte en el cuadro, que, por otro lado, es un cuadro muy literario, ¿verdad? Tiene muchas novelas detrás y, bueno, él nos va a ofrecer, seguro, una intervención de visitar. Muchas gracias. Antonio, si lo quieras. Bueno, pues, hola, buenas tardes. Os agradezco mucho al Museo y al Centro Andaluz de las Letras que me hayáis invitado a iniciar este ciclo. Y muchas gracias, Eva, por tus palabras. Espero no ser eso. Aunque ya, con el paso de los años, ya uno va aceptando cualquier cosa. La elección del cuadro surgió a partir de una invitación que me hizo Eva. Y yo al principio pensé, no, no lo voy a hacer de este cuadro, que verdaderamente es un cuadro simbólico y absolutamente ligado a la esencia de Málaga porque, desde que lo vi la primera vez, he tenido con él una relación ambivalente. Es un cuadro que me dice algunas cosas muy positivas y otras no tanto. Pero luego, meditando precisamente sobre esta cuestión, el sí y el no, reflexionando sobre esos matices, me decidí a aceptar el reto porque lo que yo pudiera aportar en esto sería precisamente esa reflexión como creador, aunque de otro género, evidentemente. Y había dos cuestiones que me interesaban especialmente. La evocación, es decir, hacia qué puntos de mí mismo. Me lleva a este cuadro. Y otra cuestión que me interesaba especialmente, que es la elección del tema. El foco donde cada autor, donde cada creador pone la mirada y elige ese punto como protagonista de su obra. Algo que me parece especialmente importante. Sobre Simonet, pues recordar lo que muchos de ustedes saben, que es un pintor valenciano que nació en 1866. Valenciano, de nacimiento, aunque de familia era malagueña, empezó a estudiar en Valencia. Su familia, por motivos profesionales del padre, volvió a Málaga y él ya había iniciado en Valencia de un modo bastante precoz su actividad como pintor. Pero al ser su padre, amigo de Bernardo Ferrandi y también de José Ruiz, el padre de Picasso, pensó que Bernardo Ferrandi podía ser un buen profesor para su hijo. Y Enrique Simonet vino a Málaga y empezó a estudiar con Bernardo Ferrandi. Y ahí aparecen, yo creo que las primeras influencias pictóricas que tiene Simonet, que junto con Mullón de Grain lo unen a la escuela de pintura malagueña. También en el aire están las influencias por esa época prácticamente inevitable de Mariano Fortuny, del modernismo catalán. Como resultado, y bajo mi opinión, Simonet se convierte en un pintor ecléctico, en cierto modo acomodaticio, es hábil para ir adaptándose a lo que está ocurriendo en parte en el mundo, aunque no pierde nunca de vista un cierto olor académico. Después de estudiar, como digo, en Málaga con Bernardo Ferrandi, va a Madrid y estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y a partir de ahí yo creo que empieza una etapa de especial importancia cuando el padre, que se lo podía permitir, le sufraga un viaje en una estancia larga en Roma. Y allí pinta y se enriquece naturalmente con todo lo que es el arte italiano. Bueno, conoce a Sorolla y a Ulpiano Checa. Vuelve a Madrid, perdón, primero vuelve a Málaga, luego va a Madrid y finalmente consigue, alguien dice que de un modo no demasiado limpio y que es gracias a la influencia de Cánovas del Castillo, yo la verdad es que no tengo ni idea, pero consigue ser invitado, pensionado a la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Previamente pasa por París y allí le dice en una carta a su padre que lo que más le interesa de todo lo que ha visto hasta ese momento es la escuela impresionista. Yo la verdad no veo demasiado rastro en él de esa, valga el juego de palabras, de esa impresión que le causan los impresionistas. Algo hay y también en retratos posteriores, pero, como digo, él va siendo una especie de, no de camaleón porque tiene una notoria y evidente personalidad, pero sí va cogiendo influencias de un lado y de otro. En Roma ya había pintado la decapitación de San Pablo, un tema que nada tiene que ver con el cuadro que nos ocupa y que es la autopsia. Posteriormente lo llaman y tenía corazón. Es un cuadro de 1890, por tanto, es un cuadro muy de juventud que Simónet pinta con apenas 24 años. Tendría que decir, y es algo como decía al principio, completamente subjetivo y yo estoy aquí no para disertar como un experto en arte, que no lo soy, sino como alguien que lanza una mirada a un cuadro y por tanto todo tiene un componente subjetivo. Ese subtítulo que luego le ponen y tenía en corazón es una de las cosas que siempre me empató y rechacé por todo lo que supone la historia del cuadro. El cuadro realmente, según tengo entendido, se debe a un ejercicio en principio de la academia porque le encargan que haga un desnudo y con gran personalidad Simónet, en vez de hacer un desnudo típico, un desnudo tradicional, elige este tema. Los modelos que él elige, los dos, el médico parece ser que es algo que Simónet había hecho en algunas otras ocasiones, es un vagabundo, alguien que él encuentra por la calle, le da una pequeña cantidad de dinero, ve que tiene una estética que le interesa, una fisiología que le interesa y lo elige para el posado del médico. Y la mujer es una mujer que se ha suicidado, que se ha arrojado al tíbex y que representa a una prostituta. De esto parece que en la época es una referencia casi constante, que es el pelo pelirrojo. Parece que las prostitutas elegían el cabello pelirrojo como bandera. Se ve también eso en algunos cuadros de Toulouse-Lautrec, era el color de guerra y se lo teñían, aunque en este cuadro no es el caso porque se ve que verdaderamente era pelirroja. Parece que la muerta original de la que él copia es una actriz presuntamente embarazada, se ve algo de abultamiento en el vientre, que por una cuestión amorosa, quizá a causa del propio embarazo, se ha arrojado al río Tíbex. Hay unos componentes, unos rasgos académicos tradicionales, de una persona muy mayor, frente a la juventud, hay unos bodegones, aquí en la parte baja hay uno y arriba hay otro, que luego hablaré más extensamente del superior. También algo que yo vi en las primeras veces que me asomé a este cuadro, hay algo que me resulta siempre extraño y es la perspectiva del cuadro que tiene algo como de trastornado, de movido. Si se ve, parece que el agua, el recipiente del agua tuviera algo que la eleva y el espectador la ve inclinada sobre sí, la figura de la mujer con respecto a la del hombre quizá sea demasiado grande. Todo ese juego de perspectiva parece distorsionado con respecto a las botellas de arriba. No es todo muy evidente, pero sí a mí me da la impresión de un cierto, y luego lo he percibido con la edad, de un cierto desenfoque o descuadre de la realidad. Como curiosidad, se ve que en el pie derecho de la mujer solo hay cuatro dedos. No sé si es que la modelo original tenía cuatro dedos o lo elige Simonet como estética. Los dibujos animados ya saben todos ustedes que siempre los hacen con cuatro dedos porque los cinco abultan demasiado y parece casi un racimo de cualquier cosa menos una mano. Como decía, había dos cuestiones que a mí me interesan fundamentalmente en este cuadro y que son las que me llevaron a aceptar la sugerencia de Eva Díez. Una de ellas era la evocación, hacia dónde nos lleva, a qué experiencia estética personal nos remite un cuadro que estamos viendo, qué despierta y qué revela. A veces leemos una novela, un poema, miramos un cuadro y hay algo de espejo en eso que estamos leyendo, en eso que estamos mirando y que nos conduce a una parte de nosotros mismos y nos sentimos directamente aludidos. A veces, y yo creo que eso es bueno, conmocionados por conductos muy sutiles. Si ese reflejo, si ese espejo ante una obra de arte no se produce, lo que queda es la frialdad, el distanciamiento y, por tanto, mala cosa. Ahí hay que reconocer que lo que actúan son mecanismos completamente personales, aunque haya, evidentemente, unas leyes objetivas en el mundo del arte que se pueden evaluar y se pueden incluso sopesar. La primera evocación de este cuadro, sin embargo, a lo primero que me transmite es bastante objetivo y es a Rembrandt. Y ahí les indico, en el cuadernito que tenemos, está la, yo creo que es la página 4, está la lección de anatomía de Rembrandt. Es algo que el propio Simonet, sin duda, tuvo en la cabeza, creo yo, cuando pinta este cuadro. Es la lección de anatomía de Rembrandt, está pintada en 1632, también es una obra de juventud, en este caso, es el primer cuadro en el que Rembrandt hace un retrato de grupos, un cuadro de grupo de personas. Está la maravilla ya de la luz de Rembrandt, yo tengo que confesar que es uno de mis dos, tres pintores preferidos, y vemos nueve retratos maravillosos. Yo cuando veo este cuadro estoy viendo nueve vidas, nueve personalidades y nueve mundos, porque incluyo también el retrato del cadáver, que es un, Rembrandt usó el cadáver de un criminal que había sido ahorcado, creo que el día anterior, por un delito de robo a mano armada. Vemos como el cuerpo nos puede recordar perfectamente a un Cristo yacente, tiene la cara velada, mitad de un sombra, es algo que se denominaba la sombra de la muerte. Se puede hacer una comparación de un cuadro y otro, se puede hacer, evidentemente, siendo siempre algo bastante detestable, pero en este caso, siendo muy buena, como es evidente, la técnica de Simonet, yo creo que Rembrandt está por encima, lo cual no es ningún desdoro para Simonet, porque estamos ante una de las epopeyas del arte mundial, como es Rembrandt. Si me permiten la comparación, yo diría que el cuadro de Simonet es a la música una zarzuela y el de Rembrandt es una ópera, y dicen que hay zarzuelas muy buenas, pero mentalmente no puedo evitar esa estrambótica, seguramente, comparación. La segunda evocación que me produce el cuadro de Simonet, y para mí es la más importante, transcurre por medio de un camino, yo podría decir que un camino proustiano, y aunque a nadie le pueda transmitir eso, a mí yo miro ese cuadro y evoco el olor al metro de Madrid, la luz velasqueña de Madrid y a una cierta alegría. ¿Y por qué? Pues porque me remite a Giorgio Morandi, Morandi, como ustedes saben, por algunas personas está considerado como el mejor pintor italiano del siglo XX, y me remite todo esto que estoy diciendo a una mañana del principio de los años 80, cuando yo viajaba en el metro de Madrid y me dirigía, creo que a la Fundación Juan Mar, eso no lo recuerdo muy bien, a ver una exposición de Giorgio Morandi, una gran exposición de Morandi, y allí en el metro yo iba precisamente con un pintor, Juan Leiva, que a unos cuantos amigos nos iba dando una especie de lección o casi de sermón sobre Morandi. Morandi fue un pintor del novecento italiano, ese novecento que quería hermanarse con el renacimiento italiano y por el que circulaba gente un tanto peculiar dentro de ese mundo que andaba en cierto modo paralelo a Mussolini, había gente como Gabriele Danunzio y gente de este tipo. Morandi era amigo de Giorgio de Quirico y Quirico influye bastante en la primera época de Morandi. Hay un cuadro en estos papeles donde se ve que la influencia de Quirico es muy evidente. que también anduvo coqueteando Morandi con el futurismo, pero un pintor como él finalmente apreció que el silencio era mejor al movimiento y que la sencillez en el arte es mucho más válida y mucho más sólida que lo alambicado o que lo artificioso. Así que dejó atrás esas primeras influencias y volvió a la que quizás fuera la primera, no estoy muy seguro, pero desde luego fue la más potente y es la de Cézanne. Hay otro cuadro que he elegido aquí de Morandi, de un paisaje en el que me parece que es muy evidente la influencia de Cézanne. Y lo que le va a dar mayor personalidad, lo que lo va a caracterizar de un modo más claro y más reconocible, van a ser los bodegones, los cuadros de utensilios, corrientes, vasijas, botellas, recipientes de cualquier tipo de la vida cotidiana. He elegido unos cuantos que tienen aquí y hay quien ha dicho, yo estoy de acuerdo, que estos objetos parecen estar contemplados bajo un filtro metafísico. Y aquí es donde Simónet y Morandi se funden para mí. También he elegido o se ha ampliado aquí una parte del cuadro que estamos viendo, que es esta, que es la parte superior derecha del cuadro. Y que, si lo vemos de un modo aislado, si lo comparamos con los cuadros de Morandi, parece que podría estar hermanado. A mí es la parte del cuadro que más me interesa. Puede ser algo muy extravagante. Esta mañana, hablando con Antonio Javier López, me he quedado un poco más tranquilo porque me ha dicho que en una visita que hizo aquí con Enrique Brickman, le dijo, sí, es un cuadro, está bien, me gusta, claro, es un símbolo, es tantas cosas. Pero que le dijo, pero a mí lo que de verdad me gusta del cuadro son las botellas. Y yo, casualmente, tengo la suerte de compartir eso con mi amigo Enrique Brickman, que naturalmente de todo esto entiende infinitamente más que yo. Eso aislado, como digo, puede formar perfectamente un cuadro en sí mismo. Las capacidades de Simonet me parece que son muy evidentes, pero el resto del cuadro a mí lo que me transmite es una cierta teatralidad, algo que tiene un componente artificioso que es lo que me para ante el cuadro. Sin embargo, lo otro, aislado, como los cuadros de Giorgio Morandi, es algo que, bajo mi punto de vista, trasciende la realidad y la eleva a una nueva dimensión. Esa metafísica de la que algunos autores han hablado. Es el paso que el arte da al observar un mundo desde un ángulo nuevo y hasta ese momento desconocido. Y con esto llegamos al segundo elemento del cuadro de Simonet que a mí personalmente me interesaba, una de las dos cuestiones de las que hablaba al principio. Y es la elección del tema. Algo que a mí me parece completamente trascendente a la hora de crear literatura, pintura o cualquier otra faceta del arte. que miramos y sobre qué ponemos la mirada, qué se elige como asunto principal de nuestra atención. Como digo, eso vale para cualquier creador, pero es muy evidente para un pintor o para un fotógrafo. un fotógrafo, un pintor se enfrenta a la realidad, al mundo que nos rodea y todo lo tiene ahí, delante de sus ojos. Todas las fotografías, todos los cuadros posibles están delante y van a nacer de la elección que él haga, hacia dónde enfoca la mirada y de cómo combina esa mirada con el filtro de su personalidad artística. De esa fusión nacerá la verdadera dimensión artística de la obra. En este caso, es evidente, Simonet pone su atención ahí y toma lo otro como secundario. Morandi toma aquello como principal y además único. Es decir, qué se elige como materia protagonista y qué como secundario o incluso como superfluo o complementario. Yo he conocido por mi profesión bastantes novelistas y a veces me he dado cuenta que tienen una verdadera novela ante de los ojos. Yo estoy hablando con ellos, me están hablando de vivencias y bajo mi punto de vista naturalmente estoy viendo una posible obra de arte, estoy viendo una novela y además son escritores con una técnica depurada como en este caso Simonet es dueño evidente de una técnica de un buen pintor pero estos novelistas apuntan hacia otro lado y en busca tal vez de una aparente espectacularidad de algo en el mal sentido de la palabra teatral o novelesco. de esto hace poco leí algo que decía Eduardo Mendoza sobre Juan Marcé y para señalar la verdadera importancia de Marcé decía Mendoza que nos enseñó a ser nosotros mismos para mí eso fue absolutamente fundamental también personalmente y además creo que esa es una cuestión importante la huida de lo aparentemente grandioso teatral novelesco entre comillas repito para ir a lo sencillo a lo que está a nuestro lado y tiene en sí mismo una dimensión artística si lo sabemos si lo sabemos mirar adecuadamente con un fotógrafo Ricky Dávila durante un tiempo él y yo estuvimos hablando precisamente de de esto de la aparente importancia de lo artificial y de la verdadera importancia de lo sencillo y una vez le oí a un escritor cubano que decía miren cómo acababa no sé si era su abuelo o su padre un cuento que me contaba cada noche después de de que el cuento hubiera contado las peripecias típicas y dramáticas de el príncipe y la princesa y todo esto decía ya muerta la bruja el príncipe y la princesa estuvieron en el palacio el rey en el castillo el caballo en el corral y la mosca en la pared claro decía lo importante es la mosca en la pared lo que le da una dimensión una dimensión nueva es esa mosca en la pared y el proyecto que Ricky Dávila y yo teníamos era y de que a veces todavía hablamos alguna vez hacer un viaje los dos juntos de un mes decía él por Andalucía buscando la mosca en la pared es decir retratar lo aparentemente insignificante lo que huye de los tópicos lo aparentemente simple fácil sencillo y elevarlo a su verdadera dimensión artística y poco más para mí en esta última cuestión es donde en cierto modo Simónet relativamente falla y plenamente acierta Giorgio Morandi nada más si hay alguna cuestión pues estaré encantado de responder entonces había que preguntar porque es verdad que yo me propuse que es de la presión no había pero ¿de la ilusión? ¿había que ha tenido otro cuadro? no no especialmente yo estoy completamente de acuerdo con lo primero que se ha dicho que este es un cuadro muy simbólico ¿qué? es un cuadro simbólico y me parecía un reto y yo creo que al final es un cuadro por lo que he dicho que me acaba diciendo muchas más cosas que cualquier otro con esa relación ambivalente que decía al principio pero yo creo que difícilmente otro cuadro de aquí habiendo algunos que me interesan me podía llevar a esa doble cuestión de evocarme de llevarme en ese viaje proustiano y de hacerme reflexionar sobre determinadas cuestiones artísticas sí José Manuel yo reconocía la anécdota de lo que ocurrió con Enrique Brink pero cuando vi el cuadro aquí ya en su casa que esperamos sea definitiva efectivamente yo pensé lo mismo lo que me interesa el cuadro es la parte derecha con muchas diferencias sobre cualquier opción vamos tres pero con mi respeto profundo hacia tu mirada yo no puedo decir que a mí me evoque a Morandi por una razón porque hay una luz es como la de las vidieras viene de fuera e ilumina los objetos en cambio en Morandi la luz siempre parte del que está pintando porque mirando en Morandi usa una pintura espastosa en el fondo opaca los cuadros de Morandi se podrían haber pintado con bocho perfectamente no le hace falta el óleo en cambio ahí eso no se puede conseguir sin el color porque son las tranquilizas pero sobre todo es la diferencia de la luz en Morandi es desde el pintor hacia el cuadro y aquí la luz es desde el huevo hacia el espectador entonces eso se ve por supuesto en el producto de la señora y en la cara magnífica del barabundo que no se pilla esa adentro que es muy bonita los titulares del 19 siempre estaban buscando los barabundos porque era una paranoia impresiva y barata y barata y barata claro por supuesto bueno la poder de la escuela de arte pero verdaderamente a mí después cuando ha estado hablando que en una primera misión se viene porque claro pintar unos objetos que están como estuvo Morandi toda una vida pintando posiblemente casi los mismos objetos porque si lo miramos bien aparecen una y otra vez lo que pasa es que al variar el punto de luz ya varía el tono varía el azul ya es azulón o azul u otro tipo de diferente pero ahí hay una transparencia es que el Morandi nunca aparece aparte de que sin duda la parte moderna del cuadro la mirada contemporánea a nuestros ojos es esa no es el resto eso está claro por eso a mí me ha gustado mucho la valentía de que me traes para el cual del cuadro y dices esto me interesa pero me interesa pero no es lo que me interesa pues eso me parece no estoy completamente de acuerdo contigo con la luz es así es una transparencia que en Morandi es pactoso y casi opaco es que cuando el cuadro tiene como una tensión en la vida porque no deja de ser un ejercicio académico si me leía a fondo y tenía que demostrar en su beca en la Academia de España en Roma que estaba aprendiendo cosas entonces yo creo que es que es un ejercicio de todo de esfuerzo de perspectiva de tratamiento de la autonomía y es verdad que eso se nota es rígido tiene demasiados componentes después Simón se va soltando el juicio de práctica y otras cosas pero aquí se da suelta y al final de su tiempo yo creo que me encuentra un poquito la mosca porque tiene esos cuadros tiene unos arrues en los que solo vinde un tejado con mucha luz muy simple y algunos retratos claro se va abriendo y deja toda esta historia de la decantación de San Pablo pero sobre todo esté académicamente tenso a mí me recuerdo los ejercicios de los alumnos de Bellarte cuando tienen que pintar el carboncito la escultura creo que tiene con esa tensión sí, sí es lo que decía al principio y al final no deja de ser eso lo que pasa es que su creatividad lo lleva a hacer esto sí, sí sí, sí sí, sí pero yo lo que decía es lo anecdótico que evidentemente no tiene ni valor positivo ni negativo a mí me choca también es decir bueno porque supuestamente es una prostituta y tienen corazón sí pues sí pero eso no se le debe a Simonet sino a los que luego han venido y le han puesto el exacto sí exacto yo quería preguntarte también por a mí que me supiere y por el trocarlo con la literatura que es un de su pie porque no sé es un de su bueno la literatura naturalista ¿no? que hagan un sistema científico por el que se daba muchas veces muchas veces la de la de la grande de la delictivo y incluso la sensación de que es un cuadro que huele ¿no? evidentemente el formó que bueno se formó en las mil ceras y en las mil ceras y en las mil ceras y en las mil ceras que veo que era hasta el agua del tíder ¿no? en esa en esa en esa en esa ¿es un cuadro literario? ¿es un cuadro literario un cuadro que ha sido de su tiempo? sí sí de su tiempo evidentemente también el cientificismo de la época y todo esto y literario sí porque hay una anécdota ahí y en lo que más nos interesa pictóricamente a algunos que es lo de arriba poca literatura hay pero aquí sí nos está contando una una historia de una chica probablemente promiscua una historia dramática una muerte joven un señor que 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 su aspecto también está bastante divido y se puede a partir de ahí escribir un relato naturalmente que sea bueno o malo dependerá del que se ponga detrás del ordenador pero sí a mí me parece que en ese sentido sí porque nos está contando una una historia también yo creo que hablas de la injusticia de lo que es la muerte de la juventud y la leyenda de la injusticia de eso esa persona no es la otra que esté muerta sí yo creo que que ese señor sea tan mayor al lado de la juventud de ese dolor que tiene hasta un buen padre sí eso es muy muy clásico y además como parece ser que que embarazada además que también es un componente literario claro alguien que se arroja al tíber porque hay una historia de amor truncada pura literatura un folletón desde el punto de vista académico a mí me parece estupenda la observación que has hecho que el cuerpo de ella es mucho más grande que el cuerpo de ella mucho más grande y no es quizá la visión que es bueno a lo mejor es que claro tenía 24 años 25 pero efectivamente conforme te vas fijando en ese dato el cuadro te lo va evidenciando a lo mejor el vagabundo estaba consumido pero la perspectiva es extraña no lo veo al principio a mí algo que sí me gusta es el brazo caído que aparte de la perspectiva que le da nos da la evidencia de la muerte sí está como si hubiera algo por detrás y volcada o que la mesa estaba así claro yo creo que lo que le gusta precisamente es el reflejo de la luz que es muy bonito del agua pero no puede ser claro para que eso hubiera sido la mirada del pintor tenía que ser alta no hay algo que baila en el cuadro cuando decía al principio perdona sí la emoción es que te produce que cada uno aparte de esa análisis tan para decir como literal del cuadro es cuando yo lo vi la primera vez lo primero que sentí es la emoción de la idea que tenía vulnerabilidad como ese cuerpo ya en este que entregado y tan vulnerable la mirada a lo que tuvo esa señora no la mirada sí bueno y ahí hay que ver algo que es muy poco realista que es que en una autopsia esté esa sábana puesta que en cierto modo repara lo que tú estás diciendo y de hecho no se ve apenas ni la herida porque en teoría tendría que estar el pecho abierto eso en el cuadro de Rembrandt es más realista porque el brazo parece que responde anatómicamente muy a la perfección a un estudio médico de los músculos de todo lo que hay bajo la piel pues no gracias a vosotros gracias 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 gracias